Bienvenidos a Minecraft Mania ¿Cómo se puede tener tan mala suerte en un solo video? Encontró este caballo que puede saltar más de 5 bloques de alturas Ahora pide ayuda para saber cómo le puede llamar Está en millonario que puede crear una puerta automática usando Ancient Debris Acaban de hacer el What the Drop en hardcore más alto y épico de la historia Presta atención ¡Suscríbete al canal! Hicieron un GIF en survival que te pondrá a bailar Parece que este jugador tiene que mejorar en cómo reaccionar en momentos difíciles ¿Cuál ha sido el nombre más estúpido que le has puesto a una mascota? Este jugador le puso Mi próxima cena Estos dos usuarios aprovecharon este bug para crear una granja automática infinita de obsidiana Parece como si fuera un generador de piedra En esta primera noticia La cuenta de Facebook de Dieguito Maradona fue hackeada Y pusieron el comentario ¡Que viva el Minecraft! Recientemente se reportó que a este jugador le salió un polígono negro en medio de su mundo ¿Acaso no te recuerda a un video del canal? La skin Death Generation Los Rambo es la skin más descargada de la semana Hace unos meses nuestra casa se quemó Para distraernos mi familia comenzó un servidor de Minecraft juntos Hoy un griffer lo acaba de quemar Parece que estos chicos han tenido muy mala suerte Mientras que ya le machuca 99 jugaba Minecraft en Playstation 4 Le sucedió esto ¡Una vaca endemoniada! Un grupo de programadores están creando Better on Bedrock Este será un addon descargable El cual añadirá Nuevas estructuras de cofre Más biomas Más encantamientos Una mejor generación Nuevos bloques Hasta una manera de minar mucho más rápida ¡Se ve emocionante! Acaban de recrear el Ryungong Hotel El hotel piramidal de Corea del Norte Su mundo de Xbox superó los 1.005 megabytes Y ahora ya no puede abrir El equipo de Minecraft acaba de lanzar un montón de nueva mercancía de Minecraft Legends Desde un piglin con una varita de blaze capaz de brillar en oscuridad El clásico tejón de Roger Bayerman El pico grande Camisetas Sudaderas Almohadas y camas Hasta un refrigerador en forma de creeper para tus odas Encontraron una pirámide del desierto con una sola torre Durante la noche mientras jugaba Minecraft Bedrock con sus amigos Se encontró a un zombie con armadura de oro montado en una vaca Y ahora hará una jaula El cual será el punto central de su próxima base Esto de aquí es probablemente la escalera drop más épica de toda la historia del juego Hicieron una encuesta Y dice ¿Votaste por el sniffer? Si es así ¿Crees que resultó ser la mejor opción? El 61% dijo que sí salió bien El 9% dijo que sí Pero se arrepiente Y el 28% dijo que no votaron por el sniffer Y hablando sobre el sniffer Este paquete de texturas para Minecraft Bedrock y Java Modifica la forma ovalada del huevo de sniffer Para que sea más redondo ¿A ti cómo te gusta más? En esta siguiente noticia Acaba de salir una nueva beta de Minecraft Bedrock 1.20.10.21 El cual añade por fin Las notificaciones de recetas desbloqueadas Por ejemplo Si yo ahora mismo talo un poco de madera Verás como arriba a la derecha Ha salido la notificación Hacemos madera Y a continuación Verás como otra nueva receta ha sido desbloqueada De esta manera podemos saber Qué cosas e ítems podemos craftear Cada vez que obtengamos ítems Mira cómo están encontrando nuevas recetas Esto ya estaba en Java Edition hace muchísimo tiempo Y por fin Bedrock lo tendrá Los aldeanos intentaron hacer una trampa con lava Pero resultó muy mal En esta siguiente noticia desafortunada El servidor oficial de Launcher Lunar Client Cerrará para siempre el día de hoy Esto se ha confirmado mediante un comunicado El motivo del cierre del servidor de Lunar Es debido a la falta de interés de los usuarios Y de los administradores Pues muchísima gente ya no entraba Tal y como lo había dicho hace unos meses atrás Los servidores de Java Edition están poco a poco desapareciendo Ahora la pregunta es ¿Cuál es el siguiente? Por cierto Hablando de launches de terceros de Minecraft Acaba de salir una noticia importantísima Resulta que a partir de ahora El equipo de Mojang Ha confirmado en su página oficial Que estarán espiando a todos y cada uno de los Launchers de terceros Esto con la finalidad de mejorar el ecosistema de Minecraft Java Edition Todo esto surge con la polémica de T-Launcher y los virus Si recuerdas, todo esto comenzó con T-Launcher y sus polémicas Así que sí, si ahora Mojang detecta algo inusual en un Launcher de terceros Los perseguirán y probablemente los van a terminar bloqueando ¿Será este el comienzo del fin de los Launchers de Minecraft? Este es el mejor momento para suscribirte a este canal Y dejar tu me gusta Aquí encontrarás las noticias más frescas de este videojuego Subimos videos diarios con todo lo que se debe saber Si eres un verdadero fanático del juego Encontraron una de las semillas más locas de Minecraft Bedrock Una gigante mansión colisionando con una aldea Que está al lado de una Stronghold Cubierta de un monumento oceánico Es una barbaridad ¿O qué te parece esta semilla para Minecraft Bedrock Donde hay dos pirámides de la jungla alineadas? Y venga, yo sé que quieres más En esta semilla para Minecraft Bedrock Hay una gigante cascada al lado de una aldea Y mira esta otra Una Stronghold tan pequeña Que no tiene ni siquiera el portal En esta siguiente noticia Hubo una actualización en el Better Render Dragon de Minecraft Bedrock La cual hará Que los shaders y los paquetes de textura Se simplifiquen a la hora de la importación Un recordatorio que el 7 de junio Se estrena la 1.20 y te traeré la mejor review de todo el internet Atentos porque traeré sorpresitas ese día Hicieron un lindo jardín de flores en forma circular Recrearon el logo inicial de Minecraft del 2009 Pero con otra fuente de texto Hace un momento vimos un jardín circular Pero ¿Qué te parece este jardín de Minecraft en la vida real? Esta es una fotografía de una espada firmada de la Minecon 2015 ¿Acaso eres capaz de reconocer todas las firmas de youtubers y desarrolladores? En esta siguiente noticia Mineplex está reviviendo Pues resulta que un streamer empresario Acaba de comprar todo el servidor De hecho streamer será el nuevo CEO Y seguramente tiene grandes planes para el servidor Atento a este canal para más información Están creando un datapack Que añade un montón de almas a Minecraft Esperamos que Mojang no lo bloquee Un usuario de internet Comparte la esquina de su habitación Es como un sueño hecho realidad En esta siguiente noticia Los mapas más icónicos de CSGO Han sido recreados en Minecraft Este es el antes Y el después de una deforestación Hizo su propio zombie a tamaño real Solo mira el tamaño de esa cosota Este es un loco encuentro de un creeper Un guapo diseño de una bandera En forma de ganso Ganso Todos quieren mi Banderita de corazón Banderita de criatura mística Del nether Banderita del ender dragon Y de un lindo conejito Pero este paquete de texturas Es mucho más lindo que esas banderas Ya que modifica los alays De Minecraft Bedrock Para que estos sean lindos kirbys Mira como tengo un montón De lindos kirbys Flotando en mi mundo Toma Esmeralda Ven a poner la esmeralda Ay que lindo es Mira que cosa tan preciosa La quiero dar un golpe Por cada me gusta que des En este video Spawnearé a un kirby What? Un like? Dos likes? Tres? Cuatro? Cinco? Seis? Ocho mil? Ah dejen de dar me gusta al video Hemos creado una nube de kirbys Después de atravesar Tres mil bloques Para encontrar un bioma De vacasetas Encontró esta miseria Hoy primero de junio Es un día muy especial Pues es el cumpleaños Del creador de Minecraft Notch Y también el cumpleaños De Tecno Blade Descansa en paz Así que ve y come un pastelito En honor A estas dos leyendas Del Minecraft Esta animación De Steve picando Se puede hacer en survival En Minecraft Bedrock Dándole pulsaciones de redstone A la estantería de armadura ¿Sabías que existe un bug Donde al momento de minar Se te puede soltar tu pico? Lucha infinita Entre el saqueador Y la llama Un cuadro 3D Con Lego de Minecraft Esta chica se va a graduar Y este es su sombrero Personalizado Parece que Minecraft No le quiso dar Islas de Lent A este pobre usuario Los 3 cartuchos De Minecraft Nintendo Switch Juntos Como jugar A las escondidas Con este creeper Tardó 3 años En completar Todos los mapas Hizo su propia Flor Allium Con bloques De comandos Y tridentes Hizo este efecto De poder El peor spawn Que te puede tocar En el Nether Hizo su propia Taza customizada De piedra musgosa Seguramente Nunca habías visto Una granja de caña De azúcar Con TNT Lo que estás viendo Es la inteligencia artificial GPT-4 Jugando a Minecraft Es capaz de atacar Minar minerales Hasta construir Y creo que construye Mejor que todos nosotros Mira el resultado final Tu nueva construcción Se llama El corazón Un corazón encadenado En medio de una mina Hablando de minas Mira que curiosa fotografía En medio de una nevada Esta construcción Se llama Inception Con comandos Hizo su propia Interfaz de administrador Donde puede cambiarse De modo Y activar Diferentes funciones Esta misma semana Voy a subir el video De cocinando la sopa sospechosa ¿A qué sabrá? Están creando un datapack Que permite a los aldeanos Conversar con globos De texto Esta máquina Es capaz de generar La mayor cantidad De textos de muerte En menos tiempo Una de las escaleras Más raras Que puedes hacer En tu mundo ¿Quién dijo Que en Minecraft No habían jumpscares? Un suscriptor Hizo el mod Elementos químicos Está disponible Para Minecraft Bedrock Añade un montón De cosas Como los 118 Elementos químicos Vayan a checarlo Un programador Hizo una aplicación Que sirve de alarma Para despertar Todas las mañanas Sin embargo Para que la alarma Se desactive Necesitas recrear La construcción Que te pida Una increíble manera De despertar Jugando a Minecraft Otro programador Hizo el encantamiento De toque de seda 2 Y esto funciona Para poder obtener Los estados De bloques Específicos Por ejemplo ¿Quieres conseguir Una puerta abierta? Bueno Puedes tener Con este toque de seda 2 ¿O acaso quieres Conseguir el pistón Activado? Pues con el toque de seda Lo puedes tener ¡Mira esa barbaridad! Ojalá que Minecraft Añada este tipo de cosas A partir de ahora Si tienes un Minecraft Reams Podrás modificarlo Directamente Desde Minecraft.net Como por ejemplo Añadir o quitar Miembros O ajustar Algunas configuraciones En Mojan Existe una habitación Llamada Behavior Pero los desarrolladores Hicieron una broma Y le pusieron Bad Behavior Room El cual quiere decir El salón de los mal portados Y finalizamos Con esta belleza Te espero todos los jueves Para más Minecraft Manía Haz clic en pantalla Para ver todos los episodios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!